Sergio Pérez ganó el GP de la era saudita. En este vídeo vamos a analizar todo lo que entregó esta nueva victoria del piloto mexicano en la Fórmula 1. Sergio Pérez ya había ganado en Singapur, ya había ganado en Mónaco y también en el Gran Premio Cervellán. Por lo que mostró ya ser un especialista en circuitos urbanos y esta virtud otra vez quedó demostrada con este triunfo este domingo en el GP de Arabia Saudita en el veloz circuito callejero de la ciudad de Jeddah. Y esta vez con el agregado de haber logrado esta victoria partiendo desde la pole position y también aguantando a su compañero Max Verstappen vigente y campeón de la Fórmula 1 quien intentó acercarse después de una gran remontada tras haber partido desde la 15ª posición sin embargo el mexicano pudo aguantar las diferencias y llevarse su primera victoria en este 2023. Yendo a lo que fue un poco la carrera la largada tuvo la primera fila a Pérez y a Fernando Alonso. El español ubicó mal su Aston Martin en el cajón de largada y recibió 5 segundos de penalización a pesar de haber liderado las dos primeras vueltas debido a una floja partida del piloto mexicano en esa largada. Sin embargo a partir de la superación de Pérez una vez que se habilitó el DRS el control de la carrera por parte del mexicano fue total. Ya en lo que fue más atrás Verstappen iba remontando también lo iba haciendo Charles Leclerc que venía con un buen rendimiento utilizando neumáticos blandos contra la gran mayoría que utilizaba neumáticos medios sin embargo cuando dio la vuelta 18 ocurrió un golpe de escena que fue el abandono del Ancestrol por problemas mecánicos en su Aston Martin lo que generó que hubiera un borrón y cuenta nueva en la carrera con muchos autos yendo a boxes para cambiar gomas medias para ir a compuesto duro y en esta situación Pérez volvió a mostrar muy buena experiencia en la red largada manteniendo el primer lugar sobre Fernando Alonso y Verstappen uno de los grandes beneficiados con ese auto de seguridad que pudo remontar varias posiciones al haberse eliminado las diferencias pudo primero llegar a pasar del cuarto lugar a pasar al segundo superando incluso a Fernando Alonso también al Mercedes de George Russell y pudo mantener una diferencia de 5 segundos con respecto a su compañero de equipo mexicano queda igualmente la duda debido al problema mecánico que tuvo durante la clasificación que generó que largara desde la decimoquinta posición que fue la rotura de eje de transmisión Verstappen decidió tratar de no exigir demasiado su auto si realmente no tenía más potencial para poder ir en busca de su compañero de equipo o si tal vez decidió pensar más en el campeonato tratar de irse de llegar con un buen segundo puesto y no ir a disputar la victoria con su compañero de equipo en un circuito muy peligroso con pocas vías de escape que no genera segundas oportunidades cuando puede haber un encontronazo entre dos autos en el que obviamente iban a perder los dos así que después de ese lance confirmado para para Red Bull teniendo este 1-2 con la victoria del mexicano con el segundo puesto de Roland Lesque que quedó arriba en el Mundial de Pilotos por un punto por haber obtenido la vuelta rápida en el último giro tercero finalmente quedó Fernando Alonso el español subió al podio después los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de 10 segundos en la creencia de que había realizado mal la penalidad en boxes sin embargo ya en la madrugada de Arabia Saudita Alonso recuperó el tercer puesto después de una larga deliberación por parte de los comisarios deportivos habrá que ver que lo que sucede en dos semanas con el GP de Australia Verstappen y Pélez están a un segundo diferencia pero lo que marca sobre todo este campeonato es la fortaleza de Red Bull sobre todo frente a Aston Martin que parece ser la segunda fuerza y después sobre Ferrari y Mercedes que parece estar un paso más atrás si te gustó este vídeo dale like compartilo después en el GP de Australia veremos qué ocurrirá en la siguiente competencia hasta luego en el GP de Australia Verstappen